La bienvenida a Héctor Jaime, diputado federal del PAN. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer conversar. Primero que nada, en este momento, ¿cómo está el tema del desabasto en México? Por una parte, el gobierno, la parte oficial, dice que se está acotando el problema, se está atendiendo próximamente, todos tendrán acceso, pero hicimos un recorrido por varios hospitales y los testimonios indican una historia totalmente diferente. Sí, mira, creo que hay dos temas a puntualizar. Yo sí creo que este primer semestre del 2022 va a estar un poco menos peor que el año pasado. Es decir, con la cara optimista es que va a estar mejor, con la cara pesimista es que no está como debía de estar, sobre todo porque va a estar mejor porque apenas se está surtiendo. Ah, como que nos está fallando la señal de Héctor Jaime. ¿Ahí me escuchas? Perfectamente, bien fuerte y claro, fíjate. Adelante. Es que te nos congelaste, pero ahí estás, perfecto. Sí, te comentaba que para este primer semestre debe haber menor insuficiencia de medicamentos porque están surtiendo ya lo que se debió haber surtido en el 2021. Faltan algunas claves, pero yo sí creo que va a haber mejoría con respecto a lo que ocurrió el año pasado. Entonces, sí esperamos mejoría. La pena de todo esto es que apenas estamos complementando lo que fue un gran fracaso para el año pasado y que muchos medicamentos ahora que va a empezar a haber problemas de abasto por la materia prima, pues puede complicar un poco el segundo semestre de este año. Es decir, hay desabasto menor que el año pasado, hay que reconocerlo también, pero sin duda que no debería haberlo habido porque ha sido por falta de planeación. Ahora, es interesante, la falta de, o más bien, esta cadena de suministro se ha roto, primero por la pandemia, por el aislamiento, ahora por la guerra, el incremento de los costos. En el tema de comprar los medicamentos, que lleguen a México, distribuirlos, que tengamos la logística adecuada, exacta, para que lleguen, ¿en esa parte cómo vamos? Fíjate que, es una pregunta harto interesante porque, sin duda, que los medicamentos que están surtiéndose hoy en México, no vienen del extranjero, como ha querido hacer saber el gobierno federal. En realidad, vienen de México. Mira, la última licitación, por ejemplo, casi de 400 millones de piezas de medicamentos que hizo el Insabi, para el 2022, que se van a surtir para el segundo semestre de este año, 107 millones, o sea, un tercio de esos medicamentos fue de laboratorios PISA, que son mexicanos. Laboratorios Ultra, 37 millones. Brulaxa, 27 millones. Landsteiner, 26 millones. Leomot, 26 millones. Neofarma, 25 millones. Zilanes, 25 millones. Tengo que decir, el 98% de los medicamentos son mexicanos, no vienen del extranjero. En lo que vamos a empezar a batallar, es con la materia prima, porque muchos medicamentos requieren, sí, materia prima, que viene del extranjero. Pero hasta ahorita, lo que se está surtiendo, que ya fue asignado, no va a haber fallas. Te digo, aquí, ellos quieren pensar que el problema es de fuera, no, el problema es la planeación de los mexicanos. Y entonces, ¿qué nos depara? Porque vamos a la mitad del camino, como decía el propio presidente, pero tampoco vemos una corrección, un ajuste en la política, y todavía nos hacen falta tres años. Pues ya este presidente, nomás le quedan dos presupuestos, ya corrió el último, y el dinero que se estaba utilizando, mira, por ejemplo, para la coordinación de institutos nacionales, de haberle asignado el año pasado, en el 2021, casi ocho mil millones de pesos, terminaron ejerciendo solamente mil millones de pesos. Por eso es que no había medicamentos en los institutos nacionales, que son las medicinas más caras y que la gente reclama, ¿ves? Pero te voy a decir una cosa, gracias a la industria nacional, por ejemplo, el año 2021, tú sabes que terminó con una tasa de inflación del 7.36%, bueno, la tasa en medicamentos fue menor a la inflación, 4.31%. Y cuando tú analizas, además, ¿cuáles son los productos? Por ejemplo, los productos de alergias, fue la tasa más baja de inflación, 2.36%. Solamente uno de 15 ramas de los medicamentos fue arriba de la inflación, y fueron los anticonceptivos y los hormonales, que fue el 7.55%. Entonces, te puedo decir que la verdad es que la planta nacional ha hecho un gran esfuerzo, y aquí lo que ha fallado es que hacen supuestamente licitaciones internacionales para comprar todos los mexicanos. Pues ya simplifiquemos, regresemos a como estaban antes las mesas de trabajo, que el IMSS licite que se hagan estas mesas de negociación de precios, y te voy a decir una cosa, la inflación tampoco fue el pretexto para las medicinas privadas. Esto que te acabo de decir, son datos del INEGI, en medidas de nutricionales, dermatológicos, antiinflamatorios, cardiovasculares, analgésicos, fueron los más bajos. En medicamentos, por ejemplo, para diabetes, la inflación fue inferior también a la tasa de inflación genérica. Oye, pero ¿sabes qué me parece bien interesante? En este ejercicio de investigación que hicimos en Meganoticias, le pusimos el título del medicamento, el oro de hoy. No solamente porque tal vez subió poquito, pero si le va sumando a comprar todo un tratamiento, pues nos puede dar un buen golpe al bolsillo. Pero muchos de esos medicamentos, si no los tomamos, la gente puede empeorar o le puede costar la vida, como algunos casos que se han denunciado a través de los medios de comunicación. No, Joelis, que tú tienes razón. Yo lo que hablaba era de la tasa de medicamentos, el precio de la inflación. Pero la gente, tú sabes que el 80% de los mexicanos no ganan a veces ni siquiera dos salarios mínimos. Exacto. Cuando el sector de salud deja de surtir, no importa qué tan barato es el medicamento, es un gasto excesivo de bolsillo. Y esto, la encuesta de ingreso y gasto en los hogares del año pasado, demostró que hubo un incremento importante para la población más pobre por compra de medicamentos ordinarios. Entonces, qué bueno que estuvieron más baratos, porque si ha tenido la inflación superior, como ocurrió, por ejemplo, en el 2007, que el promedio de los medicamentos fue superior a la tasa de inflación del país, peor hubiera sido para la gente. Mira, te voy a dar un ejemplo que hace un ratito mencionabas tú aquí mismo en tu programa, cuando hablabas tú de lo que pasaba, por ejemplo, con los medicamentos para la diabetes. Fíjate, tan solo en el IMSS, que debieron haber comprado 68 millones de piezas, solamente surtieron 48 millones. Entonces, 28 millones de piezas de medicamentos tuvieron que haber sido comprados por la población. Las insulinas son caras, tú bien sabes. Y por ejemplo, en el caso del Insabi, para hablar de la población aún de la más pobre, en vez de haber comprado un poco más de 8 millones de piezas, solamente compraron 2 millones de piezas de insulinas. Obviamente, 6 millones las tuvo que comprar la gente. Cuando uno valora lo que te vio haber quedado el sector público en el IMSS, en el Issste, los descentralizados, o inclusive en los Institutos Nacionales de Salud, pues fue muy inferior lo que surtieron ellos y la gente tuvo que ir a comprarlo. Te llegan reportes de pacientes, como a mí me llegan, oiga, mi paciente trae insuficiencia renal, le tuve que comprar los medicamentos. Oiga, estuvo hospitalizado, los antivirales no había y se los tuve yo que ir a comprar. Por eso es que la gente está batallando mucho. Qué bueno que la inflación fue inferior, qué bueno que tenemos una planta farmacéutica nacional muy importante y ojalá que ya... Mencionabas ahorita diabetes, pero en México, a nivel mundial, hay ciertos padecimientos que sufren la mayoría de la población. Los cardíacos, obviamente, por supuesto, los cerebrales. ¿Cómo vamos en esos indicadores viendo a largo plazo? Porque la factura, obviamente, nos está pasando en este momento a los ciudadanos, a las personas que tenían algún problema de salud y tal vez a algunos integrantes del gobierno, porque tampoco es que ya los hayan destituido o vayan a renunciar. Pero viendo de lejos, ¿qué nos espera? Mira, Joel, y primero, la primera causa de consulta son infecciones respiratorias agudas. Son millones y millones de consultas. Y ahí la población, usualmente, hasta va a la farmacia, compra, porque son medicamentos que están sobre el mostrador. Y eso casi no se nota. Pero ahora que hay falta de empleo, que la economía es precaria, que los salarios son muy bajos, pues aún este tipo de medicamentos deberían ser dados por el sector salud. Y las claves, algunas de esas claves están siendo desiertas. Entonces, esa es la causa más común luego. En adultos y en adultos mayores, pues la diabetes y la hipertensión son muy frecuentes. Y de ellos, obviamente, los medicamentos como la atorvastatina, pues las claves desiertas para esta licitación 2022, casi fueron 20 millones de piezas menos en la primera licitación. O sea, son muchas piezas que no se están surtiendo y ya cuestan un poco más. Es decir, cuestan alrededor de 800 o mil pesos el tratamiento mensual. Y el último extremo son las enfermedades raras que también la gente está batallando para conseguirlas. Y ese tratamiento cuesta 120 mil pesos mensuales, Yoeli. ¿Quién no va a poder pagar? Los niños van a morir de manera prematura. Sin mencionar el estudio para detectar esas enfermedades raras, el especialista, que le den al clavos y es que tenemos suerte. Exacto. Yo sí creo que el tema de mi cabeza es un tema muy recurrente. Me da muchísimo gusto, Yoeli, que ya estás siendo una experta en la salud y estás hablando ya, pues como una profesional de la salud. Ojalá don Juan Antonio Ferrer, que es el titular del Insabi, te escuchara para que se vea con simplicidad el problema en México. Muchas enfermedades, pocos medicamentos y de los más caros, mucho más pocos. Y al final de cuentas, no importa cuánto tiempo se tarden, están comprándole a la planta farmacéutica nacional, que la Oficialidad Mayor de Hacienda, pues ya libere ese tema a la gente que sí sabe, que el Instituto General de Seguridad Social y su Comité de Adquisiciones y esas mesas de negociaciones que había para poder platicar con la industria nacional, como ya lo hizo en estos días pasados la propia agencia que ellos contrataron, que fue la UNOPS, pues que permita a la planta nacional hacer dos cosas, planificar bien la producción, entregarla con precios económicos, competitivos, mucho más que como lo están comprando cuando a veces llegan del extranjero. Y por último, yo le di un factor que no hablaste hoy, pero ya lo hablaste en otros programas, la logística, cómo van a ser que lleguen hasta las unidades más lejanas de este país, porque de nada sirve que los tengan, como pasó con las vacunas, 50 millones de vacunas contra la COVID, pero guardadas en los almacenes. Ya que tocas ese tema, ¿cómo vamos con las vacunas del cuadro básico y cómo vamos con las vacunas de la pandemia también? Bueno, pues ahí, el gobierno federal ha mentido seriamente, porque habían dicho que habían comprado las vacunas con la oración para la medicina de salud a través de un convenio, y la verdad es que no han comprado ninguna vacuna. Entonces, cuando te dicen, no, si hemos comprado, y tú pides por acceso a la información, pues dígame, ¿cuándo las compré y cuándo van a llegar? Resulta que no es cierto. Empezaron a llegar vacunas, sí, pero las compras el año pasado. Si estamos con serios problemas todavía, en el surtimiento de vacunas se regularizó un poco el año próximo pasado, te digo, pero, porque al final, a finales del año, pues se pudo contratar un poco de la vacuna de la influenza, que sí llegó, pero seguimos con muchas vacunas, por ejemplo, una vacuna que va a dar serios problemas fue la vacuna del virus del papiloma humano, que va a dar cánceres en las mujeres en un futuro. Y si, vaya, pongámonos en el escenario, hay muchos países que están viviendo nuevamente una ola infecciosa. ¿Cómo está México para este escenario? Porque, otra vez, parece que nos va a volver a pasar. Bueno, primero decirte que hay muchos niños hoy hospitalizados y muchos niños con COVID. Y si estamos hablando entre los niños y adolescentes, alrededor de 40 millones, que no han sido vacunados, ahora ya ni siquiera con los amparos, ¿ves? Porque cambian de domicilio, y entonces te dicen, no, es que ahorita aquí no podemos recibirle, porque ya los tienes para Acapulco, y en Acapulco todavía no han cambiado de domicilio, entonces es difícil que le contesten al Poder Judicial y no están surgiendo. Entonces tenemos una población grande aún sin cobertura. También desconocemos, hay que ser sinceros, cuántos de estos niños también ya fueron contagiados por la enfermedad y tienen una inmunidad natural. Y por el otro lado, pues a nivel mundial, mientras no haya una población base, alrededor del 70% vacunada, pues va a poder existiendo la posibilidad de que surjan nuevas cepas y otra vez la burra al trigo, otra vez volvería a haber un serio problema. En China, donde se habían resguardado muy bien, pues hoy en un solo día tienen más contagiados que en dos meses. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no aprendemos? Hay oídos sordos, hay inexperiencia, como lo hemos retratado desde el principio, pero para estas alturas tampoco se han permitido ayudar, ¿o qué pasa? Pues mira, no permitió ayudar, se hemos presentado sin fin de iniciativas, los exsecretarios de salud, la gente reconocida, les ha comentado, pero pues están con una soberbia verdaderamente grande. En la propia Cámara de Diputados hemos convocado al doctor Hugo López-Gatell, habían acordado que se presentaran en el pleno, pues eso fue hace dos meses y sigue sin presentarse. Y el secretario de Salud, pues ahora ya está en Acapulco, quizás ahí en la playa de la Condesa o en la Roqueta paseándose, porque evidentemente tampoco existe en el país. Ojalá que vieran un poco más la cara. Y el Consejo Nacional de Vacunación también, pues hundido y bajo esa estructura autoritaria de dictadura sanitaria que ha establecido el doctor Hugo López-Gatell y compañía. Dictadura sanitaria, me parecen palabras importantes porque es un gobierno que ha prometido primero los pobres, pero hoy por hoy, no solamente en términos de salud, en acceso a educación, oportunidades, crece el número de pobres y se endurece el nivel de la pobreza. Es totalmente diferente lo que se dice a lo que realmente se está viviendo. Mira, te voy a decir un ejemplo clásico de dictadura. Ya en Estados Unidos y la cantidad de vacunas que se ha puesto en México, por ejemplo, de la vacuna Pfizer, de una vacuna de RNA mensajero, pues ya hay muchísima experiencia, no hay efectos colaterales, es eficaz, es segura. Bueno, pues ¿por qué no permiten ya su registro sanitario definitivo y no el de urgencia? Con la dictadura sanitaria han mantenido todas las vacunas, solamente las puede comprar el Estado y ni siquiera establece un canal de comunicación con aquellos padres y madres. ¿Tú crees que no habrá padres y madres que podrían pagar dos mil pesos que cuesta esta vacuna para sus hijos? Por supuesto, pero no le están dando el registro de manera permanente. Aprueban medicamentos de emergencia, no los compra el gobierno porque no los hay en México y así ha pasado con los últimos medicamentos que anuncia el presidente de la Mañanera, que ya vamos a autorizarlo, pues ya lo autorizaron, aparece por la conferencia autorizado, pero no ha comprado el gobierno mexicano y no permite que nadie más lo compre porque es de emergencia. Entonces, esta dictadura sanitaria tiene ejemplos muy precisos para poder hacer físico este concepto. Héctor Jaime, diputado federal por el PAN, gracias como siempre por estar para la auditoria de Mañanoticias. Joely, muchas gracias y comentarte que tienes unos asistentes de primera porque desde primera hora están recordándome cada diez minutos este compromiso. Además, para mí es un placer, no es un compromiso, Joely. Gracias. Muchísimas gracias y gracias por reconocer el trabajo del equipo. Muy buena noche para ti. Buenas noches. Más adelante en Meganoticias vamos a revivir este aterrador momento, este video que se ha viralizado de este accidente registrado la madrugada del martes en Pátzcaro, Michoacán. Una cámara de seguridad captó estas imágenes. Vea primero cómo vuelca y sale volando el conductor. Es que es increíble este momento cuando el conductor...